Anoche yo tuve una pesadilla con ese tema que estaba sonando Me puse a escuchar el tema yo buscando en la computadora y lo encontré Y dije yo déjame escuchar Entonces me quedé dormido y tuve una pesadilla de este tema mezclado con un tsunami Entonces decidí hoy temprano buscar un tsunami el tema y mezclarlo Y esos fueron los resultados Pero esa pesadilla cuando tú la interpretas Es el tsunami del hambre y la miseria que está pasando República Dominicana en estos momentos Ese tema era una veracidad y ahí están los resultados El tsunami del desempleo, el tsunami del alto costo de la vida, el tsunami del hambre Hasta el tsunami de la educación y de la salud Porque lamentablemente todas las instituciones de República Dominicana están vueltas a un tollo Miren ese tablazo con la energía eléctrica Yo decía ayer que aparte de todos los productos de primera necesidad estar caro Ahora los colmaderos que se ganaban 20 y 30 mil pesos Y con ese tablazo que le vino del aumento de luz Que la luz le va a llegar por lo mismo 30 mil, 20 mil que se ganaba Van a tener que obligado subir los precios de los alimentos Yo escucho una información de que supuestamente se le va a devolver el dinero Que le metieron en la factura eléctrica Pero eso yo lo creo cuando lo vea Porque son tantas las promesas incumplidas Que ya uno no cree en nada de lo que digan esta gente Lamentablemente el tsunami, la ola Nos están dando juguetazos por la espalda Fifua, fifua cada día que pasa El dolor de cabeza que está pasando cada hogar Y cada dominicano Cuando tú te levantas de la cama Y de que pones los pies sobre la tierra en el piso Ahí mismo vienen los pensamientos Mierkina, se me acaban los botellones de agua Mierkina, ¿dónde vas allá para comprar los dos, tres jarro de arroz? Se fue, se fue el gas Me vienen a cortar la luz porque no tengo como pagarla Déjame coger para allá Y hay verdad que no he registrado la motocicleta Que hay que registrarla Pero tampoco tengo con qué pagar el seguro Y ahora hay que comprar un casco ¿Cómo me hago? Es decir que por todos los lados Pan, pan, pan En la ola dándote un fuetazo Y este tsunami que está pasando en la República Dominicana Hay que estar preparado para aguantarlo Porque quedan unos días largos Nos quedan unos días largos de este tsunami Que está pasando en la República Dominicana Lamentablemente Ahora entiendo un refrán que decían los dominicanos Te queda el chasis porque es Chevrolet Te queda el chasis porque es Chevrolet Al pasar este gobierno Este refrán Ustedes lo irán en la calle Diciéndole muchachos Te queda el chasis porque eres Chevrolet Aquí solo sobrevivir Vamos a sobrevivir Lo que tenemos es el chasis Hay que ponerse fuerte Hay que ponerse duro Hay que estar preparado Porque aquí todo se ha puesto de moda nuevamente En lo que es la alimentación Hay alimentaciones Que ya estaban fuera de la mesa de los dominicanos Que están volviendo El famoso locro de fideos Que ya nadie miraba eso El locro de fideos se hace señores Es cuando tú rebuscabas Donde se guardaba toda la comida Y tú no encontraba nada Y lo que había un puñito de fideos Y un chin de arroz Entonces Mi mai no hay nada ¿Qué hacemos mi mai? Bueno, hazte un locrito de fideos Entonces tú cogías los fideitos Y los tirabas Pero no era que esto era un lujo No, es que era una necesidad Era que en la casa no había nada Y tú terminabas haciendo un locro de fideos Pero está volviendo la moda también El arroz con huevo El arroz blanco con huevo Que le decían la comida de Cook Ustedes saben Pero antes se hacía un arroz con huevo Ahora un arroz con una migajita de huevo Porque un huevo Te cuesta ahora mismo Lo que te costaban Cinco y seis arroz de arroz anteriormente Lamentablemente el tsunami Que está golpeando República Dominicana No va a dejar bien de greñado Y agolpeado Y miren Volverá de moda Los afros volverán de moda Ustedes verán las mujeres con su pajón Y los hombres también con su afro ¿Por qué? Y hay mujer que aguante un salón Todos los fines de semana Y hay un hombre que aguante una barbería Todos los fines de semana Con el costo de la vida Es que eso está caro ¿Cuánto costará un salón ahora mismo? Mujer, escríbanmelo ahí abajo En los comentarios Porque que yo sepa La recortada de los hombres Subió hasta doscientos Trescientos Dos y medio Trescientos Y hasta cuatrocientos pesos Incluso hay unos barberos Que decidieron cerrar la barbería Y comenzar a recortar a domicilio Ya que le llegaron Una factura de luz Que lamentablemente Tuvieron que cerrar su puerta Y por eso que yo te digo Que el tsunami De esa ola Que decía ese merengue Que ahí viene el tsunami Fulano Ahí viene el fulano Dándonos en la cotilla Yo soy César Liranzo Esta es su plataforma Titánico TV Te invito a que vaya A todas las redes sociales Y escriba Titánico TV Y donde usted vea Ese logo Ese logo que está ahí Dele a seguir a la página Y comparta los videos Pasen buenas Y que el Señor Nos agarre confesado